Algo que quiso decir más su compañera, hay que revisar desde el intestino, sacar alimentos que inflaman, bajar el carbohidrato, principalmente el carbohidrato de la noche, mantener el de mediodía y el de la mañana y su ejercicio físico si se pudiera. Eso es lo ideal porque los factores que precipitan la hipertensión y la insuficiencia cardíaca se mantienen. Y ya con todo eso, se ha medicado el paciente una furosemida, probablemente ya tenemos un toquecito renal, por eso han usado furosemida, donde yo quiero bajar sodio, entonces también habrá que bajar sodio en la dieta. Va a bajar la bolemia, pero se va el potasio también, entonces es muy usual combinar la furosemida con el ahorrador de potasio. Es muy usual combinar una hidroclorotiazida con un ahorrador de potasio. Pero ¿qué objetivo terapéutico voy a tener en insuficiencia cardíaca? ¿Disminuir precarga, disminuir poscarga? ¿Con qué disminuyo precarga? Disminuyendo retorno venoso, vasodilatador que sea de territorio venoso. ¿Con qué disminuyo poscarga? Vasodilatador de territorio arterial. ¿Con qué disminuyo los dos vasodilatadores mixtos? O si el diurético me va a bajar bolemia, entonces va a disminuir retorno venoso y va a disminuir trabajo cardíaco, un mecanismo diferente y estoy salvando su reacción adversa que es la hipopotasemia que va a agravar la insuficiencia cardíaca con un ahorrador de potasio. ¿De acuerdo? Sí está bien puesto. Y si es por baja contractilidad o una insuficiencia cardíaca izquierda, probablemente utilice una dióxina para mejorar contractilidad. Y la dióxina ya la vamos a estudiar. Es un fármaco de franja terapéutica muy estrecha. De lo efectivo a lo tóxico. Poca franja y ella es tricompartimental. Se me acumula fácilmente en el organismo y la hipopotasemia predispone a que el paciente se intoxique. Entonces nunca puede estar en hipopotasemia un paciente digitalizado, el que recibe dióxina. Entonces fíjate que lo que intento abrir con ustedes la mente es buscar las causas, ¿ok? Trabajar sobre las causas si todavía se puede y marcar objetivo terapéutico. Teniendo ustedes el objetivo terapéutico, ya recién van a razonar en qué fármaco nos va a ayudar. Pero no quiero que estudien de memoria insuficiencia cardíaca, le doy forosemida con un no. Dependemos mucho de cuáles fueron las causas que llevaron a la insuficiencia cardíaca al paciente. ¿Qué puedo hacer todavía para tratar de disminuirla? Y de ahí marcar mis objetivos terapéuticos. Elegimos los fármacos de acuerdo a su mecanismo de acción. Y en la otra mano, reacciones adversas. Para yo adelantarme a ir controlando que esas reacciones adversas no se manifiesten. O si se manifiestan, ¿con qué yo las voy a sanear? ¿Quedó mejor? ¿Quién preguntó? Ya, doctora. Rojas Montaño, el nombre es Dalla. Bien, Dalla. Algo quisiste decir y se nos cortó. Ibas a aumentar algo. Ah, que sí. Tiene chagas y le afectó al corazón. Tenía cardiomegalia por chagas. Ya, ahí ves. Por eso les decía siempre, no es lo mismo entrar yo en insuficiencia cardíaca por chaga que entrar por hipertensión. ¿Me dejo entender? Acá en chaga, pues, un chagas crónico ya no hay mucho para hacer, aunque por ahí salen algunos estudios de usar todavía el venidazol. No siempre voy a tener éxito y probablemente haya más efectos adversos que hay psicoterapéuticos. Entonces, ahí, contra eso ya no puedo hacer mucho más, sino controlar lo que hizo el chagas, que tripanosoma viene y va deteriorando las células automáticas del corazón, nodulo sinusal, luego el aurículo ventricular y probablemente a la larga precisión marca paso el paciente. Y necesitará un vasodilatador de territorio arterial y venoso que también disminuye el remodelado cardíaco y revierta un poco hipertrofia en la medida que se pueda. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué fármaco? Que ya lo estudiamos antes a diuret. ¿Qué me disminuía? La hipertrofia, no un 100%, un poco, un porcentaje bajo, que además es vasodilatador mixto que disminuye precarga y disminuye poscarga y está relacionado con la renina angiotensina aldosterona. ¿De quién estoy hablando? ¿Los IECA o qué? ¿Los IECA o los IECA? Los ARTAN más que los IECA. ARADO más que IECA. Ellos disminuyen un poco la hipertrofia asociada a insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan? Disminuye el remodelado cardíaco por infarto y también probablemente nos revierte muy poco porcentaje, pero lo hace la hipertrofia ventricular. Bien, ¿quedó claro? Diana, ¿era no? Diana, ya. Sí, no estoy acá, gracias. Ok, Rojas, pero fíjese, yo siempre intento hacerle razonar, porque lo demás está en el libro, pero ustedes tienen que aprender a hacer su abstracción mental para ver qué hacemos con ese paciente. Tiempo. No aprendan ni un fármaco de memoria por patología, no me sirve para nada. ¿Quién es mi siguiente concursante? Buen día, doctora. Yo tenía preparado... ¿Mauricio? Sí, doctora. Mauricio Acer Hospedador. Mauricio, ya estás. Mauricio Claro, ¿es tu apellido? Carlos, doctora. Ah, Carlos. Mauricio Carlos. ¿Carlo es tu apellido? Es mi apellido paterno, doctora. Ok. Y Hurtado es el materno. Hurtado. Ayer atendí a una señora que su apellido es Pedro. Me dice mi apellido paterno es Pedro. Es raro, verano, ¿no? Ya, igual contigo, Carlos. Bueno, Mauricio Cante. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. En esta oportunidad había preparado el diuréticos ahorradores de potasio. Bien. ¿Se puede ver la diapositiva, no? Sí, perfecto. Bien. Comenzamos con una diapositiva bien general, recordando lo que nos menciona el libro acerca de qué es un diurético. Un diurético nos menciona que es todo agente capaz de aumentar el volumen de orina. ¿Ya? El volumen de orina que vamos a eliminar. Ahora, o que vamos a excretar. Este aumento de volumen de orina puede ser por dos mecanismos nos menciona el libro. Uno, incrementando la excreción renal de sodio. Y estos agentes deberíamos denominarlos exactamente solamente natriuréticos. Pero se consideran también diuréticos porque al eliminar sodio también eliminaré agua. ¿Ya? Y así vamos a incrementar el volumen de orina que se va a eliminar. Bien. Y otro mecanismo por el cual los diuréticos actúan es en la excreción renal de agua, pero libre de soluto. Esos son los diuréticos, pudiéramos decirlo propiamente dicho, los que en verdad ejercen ese efecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los diuréticos osmóticos como el manitón. Estos son los dos mecanismos. Ahora, cuando pasamos a hablar de nuestro grupo, los diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Estos más se considerarían agentes natriuréticos porque también ejercerán su acción de aumentar la excreción de sodio. Pero como también van a aumentar la excreción de sodio detrás del agua, se lo ha considerado también diuréticos. Pero más adelante, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que su efecto diurético por sí solo es muy bajo, relativamente escaso. Generalmente tiene que ir acompañado con otros. Bien. Pero también, estos diuréticos reciben el nombre ahorradores de potasio porque aparte de aumentar la excreción de sodio, van a disminuir la de potasio. Y eso lo vamos a ver más adelante cómo lo realicen, ¿ya? Ahora, estos diuréticos ahorradores de potasio, podemos decir que son fármacos que van a antagonizar los efectos de la aldosterona, ¿ya? O sea, van prácticamente a hacer lo contrario de lo que hace la aldosterona, ¿no? Bien. Eso sería una pequeña lámina o una pequeña diapositiva introductoria. Ahora, el contenido que vamos a ver en estas diapositivas, en esta presentación, va a ser, uno, la fisiología de la nefrona distal. Dos, un poco acerca de la aldosterona, cómo actúa y algunos aspectos generales. Y número tres, ya recién pasaríamos a ver los diuréticos ahorradores de potasio. Concepto, clasificación, dosis, mecanismo, sitio de acción, farmacocinética, indicaciones y reacciones adversas. Bien, vamos a comenzar ahora con la fisiología de la nefrona distal, ¿ya? La fisiología. Esta es una pequeña diapositiva que nos va a tratar de introducir los conceptos, pero ya después lo vamos a ver más esquematizado. En relación al túbulo contorneado distal, nuestra compañera anteriormente ya lo había mencionado, ¿no? Que se reabsorbe el 10% del cloruro de sodio, es impermeable al agua, el túbulo contorneado distal, y el calcio, la absorción del calcio depende mucho de la hormona paratiroidea. Vamos a continuar siguiendo a ese túbulo distal, es decir, con el túbulo, principalmente el colector, el túbulo colector, ¿ya? En el túbulo colector hay algo muy importante que siempre tenemos que mencionar. En este túbulo conector y colector van a existir dos células principales, ¿ya? Una de ellas se llama la célula principal, ¿vale? La redundancia, y la otra se llama la célula intercalar. Son las dos células más importantes que vamos a encontrar en este túbulo colector, ¿ya? Bien, la célula principal es muy importante porque gracias a ella vamos a realizar una absorción de aproximadamente un 2 a un 5% de sodio. Van a ser ellas las encargadas y van a secretar potasio. Y es en estas células donde la aldosterona va a ejercer su acción, ¿ya? Pudiéramos decir que las células principales son sensibles a esta aldosterona, ¿ya? Ahora, este número o este porcentaje hay que tomarlo muy finamente de 2 a 5% de absorción de sodio. ¿Por qué? Porque si no existe presencia de aldosterona, esa absorción puede ser mínima, casi de 1 o 2%. Pero cuando existe presencia de aldosterona, esa absorción de sodio va a aumentar hasta valores de hasta de 5 e inclusive hasta de 6%. Y hay que tomarlo muy detalladamente si es que hay presencia de aldosterona o no. Muy bien. La absorción de agua también se da en estas células principales, ¿no? Muy importante. Pero este otro dato es extremadamente muy importante recalcarlo porque es este el que nos va a permitir entender por qué se va a dar la excreción de potasio, ¿ya? Que ya vamos a ver más adelante. Si es que no administramos estos fármacos, ¿no? Por este dato que es la poca permeabilidad a aniones. Lo que se quiere que se quede el concepto es que en esta célula principal se absorbe sodio, se secreta potasio y la permeabilidad a aniones como ser el cloro, ¿ya? Que siempre va acompañando al sodio, casi van de la mano, es muy poco permeable. Muy importante recordar este concepto y ya vamos a entender más adelante por qué. Bien. Y tenemos otra segunda célula importante que es la célula intercalar. Esta célula intercalar hay dos tipos, la de tipo A y la de tipo B. Bueno, la de tipo A principalmente se va a especializar en la que sería excretar protones de hidrógeno y la de tipo B es la de excretar bicarbonato. Eso también enseguida lo vamos a analizar. La de tipo A es la más importante que debemos recordarnos porque es esta la que va a estar muy vinculado, ¿ya? Con los efectos y las reacciones adversas que vayamos a tener con nuestros fármacos ahorradores de potasio. Bien. Este túbulo colector entonces, en resumen, tiene dos células principales e intercalares. Se reabsorbe un 2 al 5% de acuerdo a si hay presencia o no de aldosterona. Y quienes se encargan de la absorción de sodio, célula principal y también de la secreción de potasio. Y quienes se encargan del control de la excreción de ácidos o bases, las células intercalares. Bien. Ahora pasaremos a demostrarlo esquemáticamente. Fíjense que en este esquema que les estoy demostrando, ¿qué es lo que estoy dibujando? Estoy dibujando un túbulo, un túbulo renal y ahí tenemos las células que componen la pared del túbulo, ¿no? Estamos ahorita en el túbulo colector, ¿ya? Bien. Lo que está en el centro es la luz tubular, o sea, es la luz del túbulo. Y lo que está por fuera, lo vuelvo a decir, son las células que están formando el epitelio por afuera. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar hablando de la célula principal, lo que les había dicho. ¿Cómo es la fisiología normal de la célula principal? Muy bien. Y acá les hago un pequeño recuerdo, solamente, de que acá con mi puntero tenemos la membrana vasolateral y que la que está en contacto con la luz se llama la membrana luminal, ¿ya? Solamente un pequeño recuerdo. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber de la célula principal es que tiene en la membrana vasolateral una proteína, ¿ya? Que se llama la bomba ATP-ASA de sodio y de potasio. Esta es muy importante. Es la primera que nos tenemos que acordar. Ya van a ver por qué. Esta bomba de sodio y de potasio, como nosotros recordemos, realiza un mecanismo de transporte activo. Es decir, que con el ATP es capaz de bombear sodio en contra de una gradiente desde el citoplasma de la célula hacia el intersticio, bombea tres iones de sodio e introduce dos de potasio. Ya. Esta bomba es la primera que tiene que actuar. Por eso se los remarco en grande. Lo primero que tiene que ocurrir es este transporte activo. ¿Por qué? ¿Por qué, Mauricio, tiene que ocurrir esto primero? Y aquí el cuadrito lo explica perfectamente. Porque al actuar la bomba ATP-ASA de sodio y de potasio, va a ser de que la concentración de sodio sea baja y la concentración de potasio sea alta. Claro que sí, porque está sacando tres iones de sodio e introduciendo dos de potasio. ¿Y eso por qué es importante, Mauricio? Porque en la membrana luminal van a existir dos canales que tenemos que acordarnos perfectamente que se llama, uno se llama el canal epitelial de sodio y el otro es un canal para potasio que se llama ROMK, R-O-M-K. Bien, ahora, esa bomba ATP-ASA es la que me va a favorecer la entrada de sodio desde la luz tubular hacia el citoplasma de la célula principal. ¿Por qué? Porque no se olviden que los canales son un tipo de transporte pasivo y estos de aquí mueven los iones a favor de un agradiente. Eso es el dato más importante. Y si mi bomba ATP-ASA hizo que la concentración de sodio esté baja en el citoplasma de la célula, el sodio va a ingresar tranquilamente. ¿Ya? Y como mi bomba ATP-ASA hizo que la concentración de potasio esté alta, entonces va a haber una salida de potasio. Les había dicho en la anterior diapositiva que mi célula principal absorbe sodio y excreta potasio. Y ahí estamos viendo cuál es el mecanismo. ¿Cuánto absorbe de sodio? Depende si hay presencia de aldosterona o si no hay presencia de aldosterona. Si hay presencia de aldosterona, absorberá más, entre un 5 o un 6%. Si no hay presencia, menos, máximo hasta 2%. Muy bien. Eso sería en esta célula principal. Abajo les demuestro la célula intercalar, que también es importante reconocerla porque nos va a ayudar a entender reacciones adversas de mis fármacos diuréticos de potasio. Fíjense. La célula intercalar, estamos ahorita en la de tipo A, la que excreta hidrogeniones. Entonces, fíjense cómo acá estoy indicando que el dióxido de carbono está ingresando a mi célula. ¿Y por qué ingresa? Porque el dióxido de carbono es una sustancia liposoluble. Atraviesa membranas con bastante facilidad. No necesita ninguna proteína transportadora. ¿Ya? ¿Y de dónde proviene este dióxido de carbono? Proviene de ese capilar peritubular que está ahí a un ladito. ¿Ya? Ahora, cuanto mayor es la cantidad de dióxido de carbono en sangre, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono, en el caso de una acidosis, por ejemplo, respiratoria, mayor será el ingreso del dióxido de carbono a mi célula intercalar de tipo A. Ese dióxido de carbono se va a hidratar con agua, gracias a una enzima que es la anidrasa carbónica. Eso me va a formar un ácido débil, que es el ácido carbónico, que luego se va a disociar en dos. En bicarbonato y en hidrógeno. ¿Bien? Muy bien. Este hidrógeno es el que me interesa muchísimo. Fíjense por qué. Porque este hidrógeno va a poder salir o va a poder ser excretado por dos mecanismos. Y eso es importante recordarse. Uno de los mecanismos es por una simple bomba de protones, es decir, que simplemente agarra y lo excreta al protón hacia la luz tubular. Dependiente también de ATP, ¿no? Bien. Y el otro mecanismo es por un transportador que va a sacar el hidrógeno hacia la luz tubular, pero, mucho ojo con este dato, va a introducir el potasio hacia el citoplasma de la célula intercalar. Y este dato es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Ay, perdón. Acá está. Este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante este dato? Porque si nosotros recordamos, la célula principal excretó potasio hacia la luz tubular. Si se excretan mucho potasio hacia la luz tubular, generalmente este potasio favorece más aún la excreción de hidrógeno. ¿Por qué? Porque por este transportador. Este transportador que está sacando hidrógeno y metiendo potasio. ¿Qué es lo que necesita este transportador? Necesita potasio en la luz tubular, que se encuentra en bastante cantidad. Cuanto más cantidad se encuentre el potasio en la luz tubular, más va a favorecer este transportador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a eliminar más hidrogeniones. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la célula principal, ya sabemos cómo absorbe sodio, cómo excreta potasio, y estamos viendo que esa excreción de potasio me está favoreciendo también la excreción de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, como resultado neto, en la luz tubular del túbulo colector, tenemos absorción de sodio, excreción de potasio y excreción de hidrógeno. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato, por un contratransporte en la membrana vasolateral, se absorbe y el cloro pasa al citoplasma de la célula intercalar y luego, por un canal, es excretado hacia la luz tubular y el potasio se absorbe. Bien. Eso es importante en relación a la fisiología del túbulo colector. ¿Dónde está el colector? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver el segundo punto que dije que íbamos a tocar, que era la aldosterona. Muy bien. Esta diapositiva ya la conocemos. Ahora, vamos a ver la aldosterona. La aldosterona es una hormona que se sintetiza. ¿Dónde se sintetiza? En la corteza de la glándula suprarrenal. La corteza tiene tres capas, una zona glomerular, fascicular y reticular. La más externa es la zona glomerular y ahí es donde se sintetiza la aldosterona. La aldosterona pertenece a ese grupo de hormonas esteroideas. Como mencionó la doctora, tiene como estructura base el ciclopentano-perhidrofenantreno. ¿Ya? Es una hormona muy liposoluble. ¿Ya? Es bien liposoluble. ¿Qué quiere decir liposoluble? Que puede atravesar membranas con bastante facilidad, ¿no? Bien. Secretada entonces por la zona glomerular. ¿Y cuáles son los estímulos que me hacen secretar aldosterona? Muy importante. Son dos los principales. La bibliografía, fisiología de Gaiton. Uno es la hiperpotasemia. Y el segundo es la elevada concentración de angiotensina 2. Que esa angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula suprarrenal en receptores AT1. Y eso va a hacer que estimule la secreción de aldosterona. Ahora, ¿cuándo tengo elevada concentración de angiotensina 2? Cuando hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí es cuando tengo elevada. Y enseguida lo vamos a ver en qué situaciones puede ser. ¿Ya? Estos son los dos mecanismos más importantes que me van a producir la secreción de aldosterona. Ahora, el sitio de acción. ¿Dónde actúa la aldosterona? La aldosterona actúa en el túbulo colector y también en el túbulo contorneado distal. Pero en su porción más distal. Casi ya llegando al túbulo colector. ¿Ya? Bien. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es un efecto en la transcripción de los genes. Enseguida lo vamos a ver. Me va a generar este efecto. Y ahorita lo explicamos. Fíjense. Acá a la izquierda tengo el famoso capilar peritubular que les había comentado. A través de la sangre va a viajar la aldosterona. Esa aldosterona va a salir del capilar peritubular. Es una hormona bien liposoluble. Hay que recordarse eso. Y esa hormona también va a poder ingresar con bastante facilidad hacia la célula principal. Porque es ahí donde actúa. Esa aldosterona actúa sobre unos receptores que se encuentran, ojo, en el citoplasma de la célula principal. Esos receptores se llaman receptores mineralocorticoides. RM. Abreviación. La aldosterona se une al receptor y forma un complejo. Complejo, hormona, receptor. Una vez se forma ese complejo, esa aldosterona inmediatamente se dirige al núcleo y estimula los genes. Estimula la transcripción. Dicho de otra manera, estimula la síntesis de proteína. ¿Cuáles son las dos principales proteínas que va a estimular su síntesis? La aldosterona. Acá la tienen. La síntesis del ENAC, que es el canal epitelial de sodio, es un canal, y la bomba ATPase de sodio y de potasio. Es por eso que mi flechita indica que está estimulando esas dos. El canal epitelial de sodio y la bomba ATPase. Ahora, Mauricio, ¿qué pasa si es que tenemos mayor canales de sodio, epiteliales de sodio, y mayor bomba ATPase? Lo que va a hacer es favorecer la absorción de sodio. ¿Ya? Favorece la absorción de sodio. Es por eso que si nosotros podemos ver, acá dentro de los efectos, yo les coloqué aumento de la bulemia y aumento de la presión. Esos son dos efectos que causa, a nivel orgánico, que causa la aldosterona. Porque al absorber más sodio, detrás del sodio va al agua, aumenta la bulemia, y eso va a hacer aumentar la precarga, aumenta el llenado ventricular, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, y las dos variables de presión arterial, gasto cardíaco y resistencia. Si el gasto cardíaco aumenta, la presión también. Entonces, aumento de la bulemia y aumento de la presión, ya lo vimos. Aldosterona. Bien, la aldosterona también, también, otro dato muy importante que hay que recalcar acá, es que, si es que se está absorbiendo, chicos, bastante sodio, si se absorbe mucho sodio, ¿qué es lo que va a pasar en la luz tubular? En la luz tubular, ya, se va a empezar a llenar de cargas negativas, porque se absorbe el sodio. Y yo les había dicho en un principio, que no se olviden, que en la célula principal, es muy poco permeable al cloro, que es un anión. Si el sodio se absorbe, y el cloro se queda en la luz tubular, como resultado neto, tenemos carga negativa en la luz tubular. Y eso favorece más aún, la excreción de potasio. ¿Por qué? Porque el negativo, atrae al positivo, el positivo es el potasio. Y también favorece la excreción del hidrogenión, porque también el hidrogenión carga positiva y se va a excretar. ¿Ya? Entonces, al haber mayor excreción de potasio, ahí viene el otro efecto de la aldosterona, hipopotasemia. Se excreta mucho potasio y en la sangre disminuye, hipopotasemia. Y por último, ¿por qué hay la alcalosis metabólica? Porque favorece la excreción de hidrógenos también. Ahora, Mauricio, ¿cuáles son los mecanismos para favorecer la excreción de hidrógenos? El primero es porque la luz tubular se empieza a llenar de cargas negativas. Y el segundo es porque al haber mayor excreción de potasio, ¿qué pasa si es que tengo alto potasio en la luz tubular? Volvemos a recordar, favorece este transportador de aquí. El de sacar hidrógeno. Cambiador. Este cambiador, intercambiador. ¿Ya? Y al haber mayor excreción de hidrogeniones, se va a producir la alcalosis metabólica. Esos son los cuatro efectos. ¿Y por qué siempre le hago mucho énfasis en la aldosterona? Porque no se olviden que nuestros diuréticos ahorradores de potasio, les dije al principio en un conceptito pequeño, son fármacos que antagonizan los efectos de la aldosterona. Yo lo asocio con que va a ser prácticamente lo contrario, ¿no? Es decir, en vez de aumentar la bolemia, la presión, va a ser lo contrario. En vez de hacer alcalosis metabólica, más bien va a ser lo contrario. Acidosis metabólica. Y en vez de hacer hipopotasemia, hiperpotasemia. ¿Ya? Ahora, quiero mostrar esta diapositiva que me parece muy interesante. Muy interesante. Esta diapositiva es muy interesante ¿por qué? Fíjense. Si nosotros tenemos unos pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o edema por tener síndrome nefrótico, cirrosi. ¿Ya? Va a ser pacientes que tengan ¿qué? En común. Que tengan una aldosterona elevada. Haya mucha activación del sistema renina angiotensina. Eso lo estuvimos viendo. Vamos a quedarnos con el ejemplo de la hipertensión. Lo que estamos viendo ahora. El paciente que está por hipertensión, el gran porcentaje de ellos son renina dependientes. Es decir que el sistema renina angiotensina aldosterona generalmente está muy activado. Porque hay vasocontricción de la arteriola aferente. Hay menor perfusión. También hay menor perfusión renal. Hay menor filtrado. Y eso activa la mácula densa y se libera el sistema renina angiotensina. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes? Resulta que a esos pacientes que tenían hipertensión le han administrado diuréticos. Por ejemplo, diuréticos de asa o tiazida. Claro que sí. Habíamos visto anteriormente que por ejemplo las tiazidas, uno de sus aplicaciones era para la hipertensión. Pero como lo había mencionado la doctora, a largo plazo, ¿no? Ahora, imagínense que mi paciente está tomando tiazida. ¿Qué va a pasar? Si recordemos, ¿qué hacían las tiazidas? Recordemos un poquito. Las tiazidas van a bloquear el cotransporte de sodio y de cloro dependientes de la bomba tepedaza de sodio y de potasio. Eso lo vimos anteriormente. ¿En dónde? En el túbulo contorneado distal. Y ahora, ¿qué es lo más importante recalcar de esto? Lo más importante recalcar es lo siguiente. Uno, va a haber una elevada concentración de sodio y de cloro en la luz tubular. Mauricio, ¿pero por qué va a haber elevada concentración de sodio y de cloro? Porque el sodio y el cloro se absorbían por ese cotransporte. Pero como fue bloqueado, se mantienen en la luz tubular y ahí se mantienen. Se reabsorbían. Ajá, sí. Ahora, si eso se mantiene en la luz tubular, ¿qué es lo que va a pasar? Mi paciente con hipertensión arterial está el sistema renina angiotensina, por ende, activado. La angiotensina 2 está en elevadas concentraciones. Eso estimula que se secrete aldosterona. Entonces mi paciente está con aldosterona elevada. Está actuando la aldosterona. Muy bien. La aldosterona favoreció ese canal epitelial de sodio, esa bomba TPA, ese sodio y potasio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa elevada concentración de sodio que fue dejada por las tiacidas en la luz tubular se van a absorber aquí en gran porcentaje. ¿Ya? Gracias a la aldosterona. Pero, ¿qué les había dicho de la célula principal que es poco permeable al cloro? ¿Será que ese cloro que se concentró en la luz tubular se va a absorber? No. ¿Y qué es lo que va a hacer ese cloro? Ese cloro, ahí bueno, lo que les trato de mostrar con esa flechita es que favorece. Esa elevada concentración de sodio favorece que las células principales absorban sodio, ¿no? Pero fíjense esa nota que les coloco. Nota. Las células principales son muy poco permeables al cloro. ¿Y qué va a pasar, Mauricio, si son muy poco permeables al cloro? El cloro se mantiene en la luz tubular y la luz tubular se carga con muchas cargas negativas. Cargas negativas. Y esas cargas negativas, ¿a qué otros dos iones positivos va a traer a la luz tubular? Al potasio y al hidrógeno. Eso lo habíamos comentado. Entonces, eso estamos analizando a nuestro paciente que está teniendo como tratamiento tiacida y con hipertensión arterial. Entonces, este paciente está perdiendo mucho potasio y está perdiendo mucho hidrógeno. ¿Y qué está haciendo eso? Que tenga a la larga hipopotasemia y alcalosis metabólica. Que hemos, ¿no? Principalmente con esa hipopotasemia. Y es ahí donde van a actuar nuestros queridos ahorradores de potasio. ¿Ya? Es ahí donde van a actuar. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a dejar de profesor, Mauricio. ¿Qué es lo que van a hacer esos ahorradores de potasio? Van a bloquear estos canales de potasio. Y al bloquear estos canales de potasio, pues no van a permitir esa salida de potasio y van a evitar esa pérdida significativa de potasio. Muy importante. Son dos grupos de fármacos aquí, ¿no? Sí. Eso, acá está. Acá está. Los diuréticos ahorradores de potasio, bueno, ya vimos que antagonizan los efectos de la aldosterona y son capaces de aumentar la excreción de sodio y promover la de potasio. Se clasifican en dos grandes grupos. Los dos grandes grupos son aquellos que van a antagonizar la aldosterona, o sea, los efectos de la aldosterona de manera indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? Que no se van a unir al receptor y no van a, o sea, no van a ser antagonistas de receptores mineralocórticoides, sino que van a bloquear los canales epiteliales de sodio. En este grupo tenemos el triantereno y la amilorida. A ver, la página anterior y ahí bloquealo. Acá está. Ahí están tus canales. Directamente, ¿dónde se colocan estos fármacos? Ya. Estos fármacos, bueno, lo tenía en las diapositivas más adelante, pero a ver, aquí. Es que tenés siete minutos. Acá está. A ver, ahí está. Aquí. Esto, lo que son, aquí actúan. Los que son el triantereno. Ahí se colocan, no lo bloquean, se colocan ellos y es una reacción ocupativa, ¿no? Lo inhiben, sí. Y los otros fármacos van a venir y van a ser antagonistas de receptores mineralocórticoides. O sea que se unen al receptor del mineralocórticoide y no tienen actividad intrínseca. Ya, para un pongo, ahí un segundito voy a intervenir. Fíjense que ahí tiene aldosterona y ella tiene que dar la orden para que se sintetice una proteína que es la que va a formar el canal. Ese mismo mecanismo lo van a recordar cuando veamos glucocórticoide. Este es mineralocórticoide. El glucocórticoide hace exactamente igual. Va a ir a estimular síntesis de proteína y esa proteína es la que va a responder al glucocórticoide. Acá sucede igual. Bien, sigue Mauricio. Bien, entonces tenemos la clasificación en dos. Para resumirlo rápido. Inhibidores de los canales epiteliales de sodio, el triantireno y la amilorida y los que serían los antagonistas del receptor de mineralocórticoide. Se unen al receptor, lo ocupan y no tienen actividad intrínseca. Es decir, que no hacen lo mismo que la hormona en este caso. No permiten que haya transcripción ni síntesis de los canales epiteliales de sodio ni de las bombas. Necesita la espironolactona y la eplerenona. Acá con los dos. ¿Cómo mencionó, doctora? Disculpe. Que las dos las tenemos ahora en el comercio. Los cuatro fármacos. La eplerenona, la espironolactona, tenemos amilorida y tenemos triantireno. Muchas gracias, doctora. Este cuadrito es para ver lo que serían las dosis y cómo viene la presentación de los fármacos. Los fármacos vienen en comprimidos. Vienen en comprimidos y vienen, por ejemplo, si vemos la espironolactona, vienen comprimidos de 25, de 50 y de 100 miligramos. El triantireno de 50 a 100 miligramos, la eplerenona, al igual que la espironolactona, también de 25, de 50, de 100 miligramos. La amilorida. La amilorida es un fármaco que tiene bastante potencia. Porque con dosis mínimas realiza su efecto. Ahora, en relación a la franja terapéutica, yo lo que he encontrado, lo que he leído, por ejemplo, en el libro de Flores, es que dice que la espironolactona, la espironolactona se puede dar uno, se puede dar 200 miligramos al día, pero se puede dar hasta 400 miligramos al día. Señora, ¿en qué pacientes? En esos pacientes, por ejemplo, son aquellos que tienen hiperaldosteronismo primario. Aquellos, dice que, eso es otra cosa que había que mencionarlo, que lo iba a mencionar en las indicaciones, que no solamente los pacientes que tenían hipertensión arterial, que tenían insuficiencia cardíaca, sino los que tienen hiperaldosteronismo primario, es una excelente indicación, porque la aldosterona está muy elevada. Señor. A ver, sigue. Tienes pocos minutos, Mauricio, y tenemos que acabar el tema. Ahí creo que no va a dar el tiempo. Vamos, vamos. Acelere. Esta espironolactona tiene una franja terapéutica de 25 hasta 400 miligramos, lo que he visto en el libro de flores, hasta lo máximo 400. La dosis mínima efectiva 25 y la máxima tolerada de 400 miligramos. Se puede dar 200 miligramos al día, hasta 100 miligramos al día. Generalmente, lo que he visto...